Se acuerda temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa' el senso hace la vida Yo sé de marihuana y bebida, gozándose la vida, como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño Pero ahora enrola y lo prende Es panita del que vende De enamorarlo de repente No se dime niente Pero sé que él tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora le da vida diferente Bueno, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención El perro es su profesión Siempre falta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención El perro es su profesión Siempre falta pa' la misión Ella es calladita Pero es percioso de atrevida Yo sé de marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero es percioso de atrevida Yo sé de marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita no es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Quítate la ropa que hace calor Yo sé de marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero es percioso de atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ya no era así, ya no era así No sé quién la daño Ya no era así, ya no era así No sé quién la daño Pero DJ Iván Tucumán